Desde los distintos departamentos de la Generalitat que actuamos en el ámbito de la lucha contra la violencia machista, creamos un gabinete de análisis de los casos de asesinato a causa de esta violencia. En este gabinete participarán los departamentos de Benestar Social y Familia, Justicia, Enseñamiento, Salud y Interior. Con la voluntad de analizar las circunstancias, los perfiles, cómo se han producido para ver en qué elementos nos ayudan después a hacer estrategias de mejorar la prevención, también la coordinación, la detección, la atención y la recuperación de las mujeres y de sus hijos e hijas, si los hay, en los casos en que sea posible. Por tanto, todo nuestro trabajo de máxima coordinación entre departamentos y también a través de la comisión que tenemos creada de coordinación con las otras administraciones y también con la fiscalía y con los sindicatos y los colegios profesionales para trabajar el conjunto de la sociedad catalana en la erradicación de la violencia machista.